bueno pues ya he cogido y metido aquí vaya palizón que me he pegado he echado un poquito por el lado esto y he puesto aquí los cofres aquí están todo lo que son las piedras que me traigo de allí y esta arena lo he puesto aquí piedras piedras y piedras y aquí he puesto lo que es en aquí los ores que al fin y al cabo que tampoco me he cogido pero vamos yo me iba a coger más pero bueno recogido 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 stack de casi 64 y 8 de oro un montón tampoco me puedo quejar que yo soy muy quejica el carbón aquí abajo aquí arriba he metido lo que es en los lingotes que ya tenía de antes algunos buenos otros que he cogido mira tengo ya 27 de diamante más los que tiene allí y los que tiene aquí y las esmeraldas éstas que son las que pagaban terceros intercambio con los campesinos de ahí para otras cosillas y de redstone tío es flipante tiempo de todo lo que he cogido desde redstone tío yo me había cogido pero tanto y sólo los lingotes estos raros y las pepitas de de huevos y las pepitas que he metido lo que son las cosas de los monstruos y comida y tal y y aquí he metido lo que es de del zunkrat y aquí cosas del forestry también y esto es de los papones de los cochinillos que ya se lo pondremos y estas son las cosillas que encontré que no se lo voy a probar y esto es el abanico éste una poquilla de cosas que hay ahí y cositas que ya herramienta más que nada he metido aquí la herramienta aquí abajo he metido las cosas que tenían de antes las piedras y tal y yo he metido aquí lo que es la quarry que la vamos a poner ahora y los raíles las cosillas que están hechas y aquí en este lado voy a meter lo que es la madera que me trae una de dark world allí vamos a poner esto aquí que es más bonito y nada vamos a ver porque aquí todavía tengo 32 tenía una pila aquí y tengo 64 todavía y aquí no tengo nada está todo vacío los maceradores el extractor como tenemos antes de compresor y los tres hornos de eléctrico y no sé yo si empezar está haciendo de noche pero lo que vamos a hacer es poner una quarry allí pero lo que vamos a hacer un sistema automático para que cuando pase un lado pues se vaya ya está como vaya cogiendo pues se vaya yendo pa un lado para otro y vamos a aprovecharlo todo y lo primero que vamos a ir para acá vamos a dormir yo lo que quiero es haciendo sin experimentos la silla tío perdonadme que haya ruido de la silla tiene que ser un poquillo de aceite y vamos a ver a ver cómo podemos empezar yo me creo que había aquí no sé si se podrá poner que lo estuve viendo la otra vez que es como un embudo no aparece ahora aquí lo había visto yo como un embudo este hopper a ver con qué se hace con estones o sea un engranaje de estones y hierro y un cofre vale todo se puede hacer fácil vamos aquí ya tenía yo hierro cuánto hemos dicho de hierro yo pues se ha quitado 5 de hierro 1 2 3 4 5 5 de hierro 5 de hierro 1 2 3 4 5 5 de hierro 5 de hierro me necesita madera madera bueno madera no palito tengo aquí palito bueno si madera también coño va a hacer el cofre bueno vea me llevo no bueno este no me tiene bastante no a ver vamos a intentarlo no 4 no necesitas más cofre y creo que ya está no vamos a ver el cofre ya está vamos a ver ah mira tengo aquí palito cogemos esto ah no la piedra a ver esto yo que si os falta algo la piedra que ustedes diréis para qué coño que hay tanta piedra ya lo veréis ya lo veréis para que vale tanta piedra así que espera un momentito ay perdón que se me había cortado esto eh y vamos por aquí vamos a transformarlo esto en piedra esto aquí ah y el cofre tío se había movido abajo así el cofre un cofre lo ponemos aquí arriba vamos a ver si funciona yo estoy aquí para probar vamos a ponerlo en aquí claro este vale vale funciona bien y ahora cogemos y ponemos aquí los ores que vamos a hacer para no tener que estar mientras vamos construyendo vamos a poner esto mismo vamos poniendo esto aquí que se vaya haciéndose vamos a poner esto vamos a ponerlo todo tenemos tres uno dos tres cuatro que se vaya haciendo este que se vaya haciendo lo mismo veis se mete aquí el stack ahí dentro y se va haciendo vamos a ir vamos a hacer más cacharritos de estos tío de momento de momento no va a valer la verdad es que no va a valer ahora después lo vamos a poner super automático lo vamos a poner afuera aquí de momento vamos a hacerlo así entonces vamos a necesitar lo que hemos dicho antes hierro que tengo más hierro aquí coño la madera sí vamos a hacernos unos pocos de cofre está muy gracioso esto piedra piedra no tengo yo más me la he cogido ¿cuántas piedras he cogido yo? me pongo un stack de piedra de piedra y vamos a hacer primero los engranajes uno dos tres digo yo yo voy muy rápido otro 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 y no tengo más ¿no? bueno ahora cogemos palitos vamos a hacer de momento lo que podamos así y así y esto tío que hay que darle no puedo utilizar la tecla shift bueno esto lo vamos a de aquí lo hemos dicho en los cofres hay que hacerlo también aquí tengo uno dos tres cuatro cinco y seis en el momento hemos de seis vamos a jugar las tocinas y el y piche vale cuatro cuatro y seis esto va aquí arriba y ahora lo que necesito son los el hierro vale voy a ponerlo aquí varios hornos para que se vaya haciendo más rápido y esto por lo menos para que vaya lo primero así está bien vamos que se vaya o sea que el embudo este no es una solución vamos se puede hacer automático que esta máquina vaya aquí a la otra y tal y eso lo vamos a hacer y afuera lo vamos a hacer una fábrica completita vaya mierda por eso me gusta ponerlo así que no llega electricidad ah si vale esta llega muy poquilla va más lento que le llegue un poco electricidad esta aquí esta aquí vamos poniendo estas dos y vamos poniendo más un embudo otro embudo a mi esta que hable vale perfecto otro aquí vamos poniendo los embudos otro ahí y otro ahí y otro si vamos a poner vamos a ponerle uno cada uno vamos a hacer unos pocos al final voy a tener necesitas más esto que hace como al final se va todo el hierro se gasta rápido esto que pasa que tío que está comiendo energía todo esto o que más raro cuanto iba bien cosa más rara voy a tener que utilizar una batería ponerle una batería a esto para que cargue más a ver esto te ha cargado si la solución pone una batería que no da tiempo no da tiempo a cargarse algo de energía no le da tiempo no le da tiempo tío lo suyo es eso otro aquí aquí volvemos poniendo ya los otros gores este no este es hierro este va aquí este es aquí esto que era tío este es otro vale este vamos a hacer el team este que vaya quemando todo el hierro perdón vamos a ver las herramientas las tenía yo aquí picos están hechos una mierda me voy a hacer un super pico de esto eléctrico tío esto es lo suyo lo ha metido todo falta uno más porque este es el compresor vale de momento el extractor va quemando más hierro aquí también tres uno dos tres uno más por favor uno más y lo metemos aquí y este venga vamos a hacer otro más tío el suyo hace otro más necesitaba un baúl un baúlito y que manera tío ahí está el baúl y hierro y seis y hierro me sobra uno vale perfecto mira pues ya tenemos quito preparadito y yo lo que no sé si le pongo esto aquí cae arriba yo creo que sí que cae arriba bueno eso no se lo voy a poner que lo suyo sería ponerse la plata a ver a ver si vamos a poner una cosa si rompo esto se rompe bien si vamos a hacer la prueba primero yo cojo donde está vamos a poner una pila nada más tiene 30 y si le pongo esta no cae arriba no vale no vale esto me tengo que quitarla me voy a meterlo por debajo pero claro este no no hay adormir que van a venir los vicios bueno pues este de momento se está haciendo bien ¿no? vale perfecto bueno vamos a ir primero a coger un poquito de gomita es este tripad tripad espérate esto tengo metido esto y aquí he metido esto vamos a meter esto aquí arriba y ya después vamos a ir esto aquí la madera aquí me gusta llevar guardapitas y esto aquí pues eso a ver si ahora lo vamos a hacer vamos a poner una query pero antes voy a coger un poquito de de mengumi un poquito de de mierda de esta porque si no pues una caída pues aquí ha salido madera ah este que fue que sembré yo aquí en plan que es lo que va a talar bueno da igual aquí está un poco molesta este me molesta no 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 esto después lo talo sirve cuando me interese coger mucha lo talo y fuera y donde va hasta que hay tan lejos tío anda caído y anda caído uy aquí más esto también voy a decir que cae lejos esto también me ha caído en lo alto este aquí este ha caído aquí sí vale iría 33 tío en un momento venga vámonos ya con esto ya tengo bastante ah mira aquí otro me ha salido mal no a ver si nos podemos ir que si nos después nos quedamos sin sin de esto uy tu casa aquí bicho fuera bicho fuera de mi casa digo que ahí una una ya se mata solo tío ah que se va la luz y se quema o qué esto concho iba a meterlo aquí en este si era aquí en el tractor y aquí otro bicho 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 bueno bueno vamos a llevar esto lo vamos a soltar aquí su herramientita y nos teníamos que llevar bueno primero tenemos que hacer es que llevarnos la worry la worry que está aquí lo vamos a llevar venga vamos a llevarnos las dos vamos a hacer excavaciones industriales el stone transport y esto y lo que tenemos que hacer tío es darle energía pero de momento el carbón nada yo me voy a coger madera tío yo encima de coger madera y después ya encima de la hay montones ahí madera ahí apunta para que de hecho me voy a llevar el hacha por si hay que coger y darle caña a los árboles y la espada bueno esta no esta tantas cosas que hay que hacer tío vamos a hacer el agujero aquí vamos a cargar esto porque tampoco me quiero ir tan cerca de la caza no lo vamos a hacer aquí no vamos a cargar el ecosistema una aquí y la otra a ver si quería la línea recta podría ir por aquí ustedes también delfines que que vaya a tomar por culo no es que va a coger una con la otra no sé si creo que funcione aquí un poquito separado le metemos aquí esto la podría hacer ya os digo más grande que lo que hice en el otro lado pero total si va a coger lo mismo ahí tenía el cuello las palanquitas tío vale tenemos esto necesito piedras tío voy a hacerme las palanquitas allí bueno pues las palanquitas yo tenía yo tenía eso me parece dos aquí está y dos palanquitas y ahora también vamos a comer palanquita aquí palanquita aquí y ahora vamos a coger la madera mismo ay si tenemos ahí las pilas tío de lava bueno vamos a meterle primero madera y ahora después le metemos la lava tenemos que venir aquí 40 veces hay que vaya trabajando está aquí voy trabajando ya pobrecillo los define coño nunca me acuerdo yo de la lava bueno ahora vamos a coger las estones que pasada tío que me encanta ver los roborcitos desde donde trabaja vamos a coger esto vamos a ponerlo así y que vaya para acá no creo que venga ningún creep y ningún bicho esto que vaya aquí vamos a poner cofre aquí un cofre y este que venga para acá tengo que hacerme más tío vamos a hacerlo mejor lo suyo es hacerlo más para abajo para que los bichos no revienten nada pero me da igual que me lo revienten yo ya ya yo mismo cogeré esto es lo que si no va a salir doble y no vamos a cagar a ver para acá para acá ahí vamos a coger hola pato vamos a coger una vamos a hacernos piedra de la buena que voy a hacer las tuberías de la de la otra pero me da igual prefiero yo tenía piedra de la buena hecha Antonio si donde la tenía yo hecha esta gravilla ah vale estaba aquí aquí y cristal también tengo perfecto y esta de hierro me hace falta una de momento vamos a poner esto aquí esto aquí y esto en medio no no al revés bien eran las dos de stone o sea estas son piedras quemadas está la piedra la otra esta es la que se mete en el horno la piedra se hace en el horno y nos da la la stone el transporte que está para mí es más rápido como que las que las otras vale y nos vamos a hacer un cofre tirirí tirirí vamos a hacer un cofre de los buenos ¿no? sí vale tenemos aquí material ¿no? hay uno de hierro mira esto es lo malo que hay que quitarlo vale esto está bien vale vamos a poner uy ah mira se pone también esto aquí vamos a quemar hierro aquí y copper y aquí vamos a quemar por lo menos un stack para tenerlo vamos a hacer un cofre de hierro ahí claro como va a empezar el cofre de hierro era así y de aquí pasamos aquí yo prefiero hacer lo de hierro podría hacer de otro material pero prefiero hacer lo de hierro yo tengo aquí hierro ¿no? ¿dónde era? aquí tengo aquí uno de hierro y ve como te voy repiñeando tío me confundo y ahí y si los queremos más grandes podemos pasar a oro yo creo que tenía oro aquí oro sí tengo y me parece que hasta vamos a ver cuánto era de oro era con este y alrededor oro sí vale y lo pasamos a oro y ya tenemos por lo menos este de oro así que es más potente las tuberías ya tengo ya hechas vale y lo vamos a hacer ¿cómo está? no lo estoy haciendo ya y ahí ya está tirando tío qué maravilla joder qué derroche vale esto lo vamos a poner aquí y ahora vamos a poner una aquí y ahora vamos a poner la de hierro aquí ahí va y ahora juntamos esta con esta y esta con esta y ahora todo lo que pasa es para acá y para acá va aquí no pasa para allá porque tiene puestos los topes ¿ves? esto significa que no va a pasar para allá vale hay que seguir trabajando eso nosotros vamos a dormirnos y ahora vamos a empezar a hacer un ciclo de procesamiento de trabajo o sea de fabricado uy que he doblado esto a dormir bueno pues primero vamos a utilizar vamos a tener que escoger creo que era me parece que era la 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 vamos a ver cuál era no me acuerdo yo cuál era primero vamos a necesitar la la pip vamos a poner pipe no vamos a buscarla mejor ya está complico la vida no está tampoco aquí está la a ver o si de antransport no era era la diamantransport la de diamante la diamante era vale vamos a gastar los primeros diamantes ahí coño hacia arriba uno y dos menos mal que te dan unas pocas vaya tela tío ahí ponemos una aquí dos diez diamantes y esta nos va a valer para decir dónde queremos que nos vayan vamos a poner una nada más bueno vamos a llevárnoslas todas total para que nos diga dónde quieren por ejemplo que vaya cada material eso lo vamos a ver ahora y vamos a hacernos baules aunque sea de los cutrecillos porque tampoco van a ir tantos materiales a los sitios dos vamos a ponerlo y tres vamos a ver vamos a decir si podemos hacerlo empezar los bichos lo suyo a ser metido que estoy pensando yo en hacerme las fábricas aquí bueno de momento vamos a hacerlo que vaya una aquí otra aquí y otro aquí vale de momento esto si si pon más pon más para allá lo suyo sería ponerlo hacia adentro pero vamos me da igual no va a pasar nada vale otro la vamos a poner sin que vaya de aquí que salga del baúl y vaya aquí y este que vaya aquí a ver si me salen mis planes mal vale vale estaría aquí y voy a poner una aquí esta aquí y esta aquí y esta aquí vale podéis poner por cada color esto es diferente que veis ahora vamos a ver significa que por ejemplo si ponemos aquí yo le digo por ejemplo yo señalo le doy con el segundo botón sobre lo que es la tubería esta y te dice amarillo verde tal los colores de la tubería por ejemplo el azul yo creo que vaya pues el carbón el motor carbón que vais sacando de este cofre va a ir para allá del verde quiero que vaya por ejemplo solo la arena y todo lo que vaya de aquí va a ir toda la arena para allá del amarillo no porque va a salir de aquí del amarillo pero vamos esto lo vamos a ver ahora para que lo vayáis viendo vamos a ir primero tenemos que ir por una tubería de madera o sea una tubería hacer una tubería de madera y un motor de redstone necesitamos esto una tubería de madera que las tuberías de madera sirven para absorber lo que haya dentro de por ejemplo de un cofre de lo que sea y y y vamos a necesitar el motor de redstone motor de redstone ¿dónde está tío? me ha hecho está en inglés tío en aquí está este necesita un pistón madera tal vale perfecto yo creo que el pistón creo que me acuerdo como era que eran 3D así madera a ver si no voy mal encaminado no al revés no no vale esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y otro más de piedra van a tener que ser unos pocos pero bueno vamos a hacer primero redstone este redstone y hierro tío me hace falta hierro vamos con el hierro lo ponemos aquí arriba y ya tenemos un pistón y ahora era un pistón vaya tela palito yo voy a coger los palitos que tengo aquí que tengo un montón de palitos será por palito uno y dos uno dos esto y cristal y madera y ya tenemos el motor este solo con con una palanca o redstone funciona así que vamos a hacer mejor una palanquita palanquita era así en la piedra de abajo y palito arriba no lo vamos a llevar y que vaya ya funcionando sacando para ir dividiendo las cositas vale tenemos que poner este de madera aquí y ahora todo lo que salga por aquí hasta que yo no le dé con esto aquí y le ponemos el palito y ahora empieza a funcionar y va a empezar a sorber y yo por ejemplo le voy a decir la piedra creo que vaya para allá para el rojo pues le ponemos una piedra en el rojo y toda la piedra irá para el rojo y decirle que también vaya para el rojo la arena le ponemos al rojo una arena vale que hay dentro en el cofre también por ejemplo la esto siempre es bueno coger uno de cada cosa por ejemplo esto 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 la arena si me va a valer uy vamos a ver le voy a decir que en el par verde vaya el carbón la clay y la arena y para el cuadro de otro color el azul el azul que vaya a los ores por ejemplo este este ah mira vale que no hace falta ya te lo das vale vale pero esto no se que ah vale sino que hace una copia antiguamente no era eso si vale esto aquí el opalo y yo creo que yo creo que de momento a ver si vemos algo raro que vaya va a ir a parar para el verde para hacer para el verde o se queda aquí parado no sé no me acuerdo como era como era eso vale esto esto va a ir para vamos a poner que vaya para acá por los ores uy ¿qué ha pasado? hasta aquí bueno vamos a poner aquí el carbón esto también esto que se vaya metiendo ahí y que vaya cogiendo ya por ejemplo este que no no hemos cogido ninguno para marcarlo eso es lo malo que tiene que ir memorizando decirle tú lo que tiene que ir para cada sitio pero bueno nada es perfecto arena vale ya iba ahí dividiéndose ¿veis? como va por allí la la piedra y por cada sitio hostia es que aquí hay mucha piedra tío vamos a hacernos aquí una mesa de crafteo porque yo me la estoy viniendo a venir vamos a ponerla aquí vamos a poner el baúl más grande es de la zurra para que esto bueno porque este va a hacer va a llenar más de porquería que de otras cosas buenas y nada pues vamos a hacer no sé si yo coger y hacerlo aquí bajo tierra tío mejor porque las máquinas me han costado mucho trabajo me van a costar mucho trabajo hacerla tío bueno voy a hacerme aquí una cuevecita y ahora estoy grabando no sé